Un espacio para compartir y competir saberes devino el encuentro de las escuelas pedagógicas con una representación de 43 estudiantes de cuarto año de las carreras pertenecientes a las dos escuelas pedagógicas de Granma. Es un evento que tiene características muy peculiares. Aquí hoy están participando un grupo de estudiantes que fueron los ganadores en los eventos que se desarrollaron a nivel de base. Ellos deben demostrar dominio de conocimientos y habilidades desarrolladas en las asignaturas Historia de Cuba, Matemática, Inglés, en el caso de Oralidad, Ortografía. Además tenemos otras comisiones en las que se está trabajando todo lo relacionado con la confección de juguetes y medios de enseñanza porque sabemos que en la formación pedagógica tenemos estudiantes que se están preparando para ser educadoras de la primera infancia. En nueve talleres los futuros maestros expusieron habilidades en concursos de ortografía, festivales de clases, talleres de medios de enseñanza. Lo que vamos a hacer es dar una clase para los niños pequeños, por lo menos la mía es el conocimiento del mundo social, que vamos a trabajar sobre la importancia de los oficios y las profesiones. Vengo a compartir mis experiencias vividas, tanto como el ejercicio de culminación de estudio, como trabajador. Comenzando con tercer grado enseñándoles los saludos, cómo decir el nombre, lo básico del inglés, para seguir con ellos hasta sexto grado. Se les va enseñando canciones como del abecedario, se va trabajando bastante. El evento permitirá que los jurados seleccionen los 10 representantes de Granma al Encuentro Nacional de las Escuelas Pedagógicas a celebrarse en junio próximo en la provincia de Camagüey. Teresa Armesto, en directo.